Sí, ya comenzó la campaña de socios por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. La campaña es 2015-2016, bueno, esperando la colaboración de todos los socios como ha sido desde siempre. ¿En qué consiste esta campaña? La campaña es la entrega de un número a quien se hace socio con los beneficios que se le brinda desde el cuartel de bomberos ya que no tenemos más sorteos como era en otros años. Los beneficios son los traslados en ambulancia las 24 horas del día, los 365 días del año y hemos incorporado varios elementos de ortopedia como ser sillas de ruedas, camas ortopédicas, muletas, caminadores, todo lo que más requieren actualmente los socios para complementar algunas patologías que sufren. ¿Quiénes pueden ser socios? Todo, todo el mundo es socio, normalmente se establece que el socio cubre el grupo familiar, o sea, el socio y todas las personas que viven en la misma casa. A raíz de esto, bueno, también se están organizando otras cosas, se viene el Día de los Bomberos, también con muchas actividades, ¿no? Sí, ahora para el 2 de junio tenemos, como todos los años hemos hecho, salimos a la calle con los vehículos y hacemos el recorrido en toda la población festejando nuestro día. Y para el día 7 del mes de junio tenemos la misa, aquí en la parroquia de Jamescray, y de allí nos trasladamos aquí a la sede del cuartel de Bomberos, donde nos juntamos con los bomberos y toda la familia. Hay un proyecto que tiene para más adelante el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, ¿qué nos podrías contar al respecto? Sí, tenemos el proyecto, se está trabajando actualmente sobre el camión Volvo Cero Kilómetros que se adquirió el año pasado, y la idea es trabajar para ver la posibilidad de carrozarlo y complementar así la falta de la unidad que supliría la que se nos fue a Santa Fe. ¿Cuánto es el costo aproximado para tener un camión, bueno, de esta magnitud? Con el pago, porque gracias a Dios el camión ya fue pagado, más la carrozarlo en este momento nos sale 1.400.000 pesos. Pero la mayor parte del dinero que nosotros logramos juntar para adquirir esa unidad ha sido con un fondo genuino del Cuerpo de Bomberos, gracias a la colaboración de todos los socios.